¡Quien viene! ¡Quien viene a la cota! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Vaya preparándome porque vas a llegar a un huevo con la anacona! ¡Un toquecito! ¡Saca tu pareja! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Solo aquí! ¡Solo aquí, vosotros! ¡Papárate! ¡Solo aquí, vosotros! ¡Vamos! ¡Solo aquí, vosotros! ¡Vos a la turma, vosotros! ¡Solo aquí, vosotros! ¡A la que no dame! ¡No te dará su trayo de tu fino! No tengo la cura, no lo pido yo Si me canta con ti, no me pongo a llorar por ti Me quiero morir, ya no quiero vivir Si no tengo amor, no estoy bien de ti No me quiero la muerte, si no tengo a tu amor Quiero vivir, si me encuentras tú Si no tengo la muerte, si no tengo a tu amor Quiero vivir, no estoy bien de ti Si no estás tú, mi amor, para que vivir sin ti Y desde cinco paredes, que los doramos, no cumple a mí Los salvajeros, los salvajeres, ¡seguen! No tengo la cura, no lo pido yo Mi casa en la vida me pongo a llorar por ti Me quiero morir, ya no quiero vivir Si no tengo amor, no estoy bien de ti Si no tengo la muerte, si no tengo a tu amor Quiero vivir, si me encuentras tú Si no tengo la muerte, si no tengo a tu amor Quiero vivir, si me encuentras tú Si no tengo la muerte, si no tengo a tu amor Quiero vivir, si no tengo a tu amor Quiero vivir, si me encuentras tú Quiero vivir, si no tengo a tu amor 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 Quiero vivir, si no tengo a tu amor